Bueno, que tenía que llegar, nadie espera que llegue. Siempre se espera poder sacar resultados positivos fuera de casa, pero sí que es verdad que tal como se estaba dando el partido, pues lo que menos pensábamos o queríamos que pasara fue fuera de esto. ¿Crees que el resultado es justo? Yo creo que no. Yo creo que tal como se ha dado el partido, como mínimo un empate nos teníamos que haber llevado. No sé si duele perder cuando habéis tenido el control del encuentro, una pasión muy clara de Salvi con Orteño en la primera parte, y que se gana la contra, que es lo que más intentáis evitar siempre. Sí, sobre todo cuando juegas visitante. Cuando vienes de visitante lo que has de intentar es las contras, hacerlas tú, que no te las hagan. Y bueno, en este partido pues no lo han hecho y lo hemos pagado muy caro. Mostra lo del entrenador, no sé si, cierto enfado, cierta desazón con el hecho de que quizás el equipo se fue para arriba demasiado valiente, como tú dices, en la segunda parte, en algún momento. Sí, sobre todo por las ganas de sacar los tres puntos, por las ganas de crear las ocasiones para meter al equipo contrario atrás. Y a veces pues eso, cuando vas tan de valiente, pues te tocan la cara como ha sido hoy. Miguel, el segundo partido de titular, después de haber adelantado Pérez Acervando, un inicio de temporada complicada, parece que te estás afianzando ahí en el eje de la defensa, más allá de la lesión de San Caré. Bueno, eso son cosas que el míster ha decidido así. Pues ahora participar yo un poquito más, por desgracia también por la lesión de San Caré, que bueno, esperemos que en breve también pueda estar disponible, pero que sí que es verdad que me toca a mí participar e intentar hacerlo lo mejor posible para poder seguir.